En un futuro cercano Los ríos y los arroyos están a punto de desbordarse Miles continúan sin energía eléctrica después de los horrendos huracanes Tres trombas han caído justo al sur de la ciudad Y ahora un temblor Yo pienso que se trata de un terremoto Nunca había visto antes algo tan horrible Les aconsejo que busquen refugio en el video ¡Suscríbete al canal! ¡Oye mami! ¿Quién es Jesús? En la Biblia, el Apocalipsis ha estado envuelto en el misterio durante mucho tiempo Textos antiguos, números crípticos e imágenes simbólicas que pintan algo pavoroso que está por venir ¿Es posible entender lo que eso significa? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Es como dicen un chip de computadora injertado bajo la piel o es algo más pérfido? ¿Y qué hay sobre el anticristo? ¿Es el siniestro enemigo de Dios? ¿Ya ha hecho su aparición? ¿O sigue esperando en las tinieblas? ¿Será que algún atentado terrorista provoque la tribulación final de la tierra? ¿Seremos testigos de los horrores del Armagedón y de las últimas siete plagas? ¿Qué hay que saber para evitar ser dejados cuando vuelva el Señor? Reconoceremos los últimos días y sabremos qué esperar Lo que está por observar le revelará lo que dice la Biblia del fin de los tiempos en la tierra Únase a mí y veamos los asombrosos hechos ocultos en los sucesos finales del Apocalipsis ¡Suscríbete al canal! Los eventos finales del Apocalipsis en la Biblia Señales finales Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará El fin del mundo, ¿de veras pasará? ¿Y si es así, cuándo? Es una de las más importantes y misteriosas interrogantes de todas las épocas El profeta bíblico Daniel, con claridad predijo que, antes del fin del mundo Seríamos testigos de un gran aumento en el saber ¿Ha ocurrido eso? Piense, por ejemplo, cuánto han cambiado recientemente los medios de transporte En 60 siglos, el hombre no pudo viajar más rápido que el caballo Los viajes que requerían meses, ahora se realizan en minutos En una generación, la computadora trajo cambios que han dejado perpleja a la mente Y que nuestros ancestros jamás hubieran imaginado Pero, una más definida interpretación de ese versículo Es que el conocimiento concerniente a los libros proféticos aumentaría Y ha pasado, igual que se predijo Pero los escritos de Daniel no son los únicos en la Biblia que hablan del último día ¿Qué otro conocimiento podría ocultarse en los antiguos textos de la Escritura? Oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis Porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares Pero todo esto es sólo principio de dolores A gran velocidad uno logra ir por el mundo Y ver lo que las fuerzas, políticas y naturales le han hecho al mundo moderno Convirtiéndolo en un lugar peligroso para vivir Piénselo En los últimos 100 años Han habido dos guerras mundiales Y muchos otros conflictos Todo esto sin mencionar el aumento del terrorismo internacional A esto súmele el gran aumento de desastres naturales mortales Incluyendo temblores Incendios Inundaciones Tornados Tormentas asesinas Y un clima anormal Todo ello amenazando a la tierra Sorprende Que el apóstol Juan predijera Que otra señal de esos días Sería ver a la humanidad destruyendo el planeta En Apocalipsis 11 18 Él dijo Que vendría el tiempo cuando Dios destruiría a quienes destruyen la tierra Es notorio que esta profecía se ha cumplido a cabalidad Durante siglos El hombre lanzó flechas incendiarias o balas de cañón a sus enemigos Pero ahora poseemos armas devastadoras Que rápidamente pueden extinguir la vida de este planeta De hecho Hasta Jesús predijo Que si su venida se pospusiera Nadie quedaría vivo Cristo advirtió Que tendríamos que enfrentar esos riesgos Pero que solamente sería el principio del fin ¿Podría ser que la humanidad provocará todos esos terribles eventos finales? También debes saber que en los últimos días Vendrán tiempos peligrosos Habrá hombres amadores de sí mismos Avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres Ingratos, impíos, sin afecto natural Implacables, calumniadores, sin templanza Crueles, enemigos de lo bueno Cualquiera que haya vivido en las pasadas décadas No negará el constante y atemorizante derrumbe moral de la sociedad moderna Cada generación Rebaja las normas de una conducta aceptable Como resultado La siguiente generación actúa con normas morales más bajas que la anterior Y por desgracia Parece no tener fin esa tendencia vergonzosa En los días de Noé El deterioro moral crónico Condujo al diluvio universal En la época de Lot La vida depravada en Sodoma y Gomorra Provocó la destrucción de estas dos ciudades Con fuego del cielo Asimismo, como sucedió en los días de Lot Cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban Pero el día en que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y de azufre Y los destruyó a todos Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste Entonces en nuestros días La inmoralidad y la perversión ¿Podrán de nuevo provocar los juicios celestiales? Junto con la decadencia moral La Biblia nos advierte que En los días finales Habrá un aumento trágico del espiritismo y lo esotérico Pero el Espíritu dice claramente que En los últimos tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios La práctica de comunicarse con los difuntos Prohibida por las escrituras Se está volviendo algo aceptado Aún en las modernas iglesias Los programas de televisión Y las películas con temas de brujería Y ocultismo Se han vuelto muy populares Especialmente entre los jóvenes A pesar del rampante espiritismo e inmoralidad La Biblia dice que Donde abundó el pecado La gracia abundó aún más Y un excitante punto luminoso De los días finales Es la promesa de Jesús De que previo a su regreso El evangelio iría a todo el mundo Y será predicado este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin La aparentemente insuperable tarea De comunicar el evangelio A los cuatro puntos cardinales Se está volviendo una realidad A través de los misioneros Libros, grabaciones, difusión satelital E internet El evangelio llega rápidamente A todo el mundo El mensaje de la salvación Nunca tuvo una distribución tan amplia Como ahora La Biblia revela Que es obvio que vivimos Los últimos días de la tierra El ascenso del saber La inestabilidad La declinación moral Y el explosivo interés En lo esotérico Testifican que el fin se acerca Las últimas señales Ya se están cumpliendo Pero hay más La Biblia también nos advierte Que son estas fuerzas opuestas De bien y mal Las que finalmente traerán al mundo La batalla del Armagedón Pronto, en algún punto Una desconocida crisis mundial Llevará a todo el planeta A los más aterradores sucesos Que el mundo haya visto Porque habrá entonces Gran tribulación Pues no la ha habido Desde el principio del mundo Hasta ahora Ni la habrá ¿Qué catástrofe desatará Esa crisis final Y cuándo pasará? ¿Podría ser un acto devastador De terrorismo? ¿Algún colapso económico Internacional? Posiblemente un temblor Un asteroide U otro cataclismo Quizás una desgracia Con productos químicos O una mortal plaga biológica Posiblemente una combinación De esos desastres Pero aunque la Biblia No revela con exactitud Ese suceso Si revela las dramáticas escenas Que le seguirán Aprenderá en nuestra siguiente sección Mucho más De estos insólitos eventos Algo aterrador Que inclusive La mayoría de los cristianos No están preparados Para enfrentar Un mundo polarizado Al comenzar la gran tribulación Los líderes lucharán Con muchas calamidades Entre tanto Los cristianos Que le sean fieles a Dios Tendrán una radiante oleada Del poder del Espíritu Santo Después de esto Vía otro ángel Que descendía del cielo Con gran poder Y la tierra Fue alumbrada Con su gloria Ese gran poder Que iluminará Al pueblo de Dios Es el Espíritu Santo Con santa osadía Testificarán por Dios Pidiendo a las iglesias Una reforma Y exhortarán A los que no creen en Cristo Y en la palabra de Dios A arrepentirse de sus pecados Y obedecer sus mandamientos Habrá un clima renovador En el mundo Y el Espíritu Santo Exigirá Por igual A ministros y miembros De la iglesia A trabajar con ahínco Por la salvación De las almas Cuando la influencia Del Espíritu Santo Se intensifica Las manifestaciones esotéricas Se acrecientan Los falsos demonios Aparecerán disfrazados Como sus seres queridos Ya fallecidos O como los santos bíblicos De la antigüedad Hablarán de paz Y esperanza Mientras ofrecen Doctrinas erróneas Y peligrosas La Biblia nos advierte Sobre ellos Son espíritus De demonios Que hacen señales Como se imaginará Esas manifestaciones Sobrenaturales Tendrán gran influencia En la gente Y muy pocos Hablarán en su contra Hasta ahora Las familias E iglesias Han sido ineficaces Para reprimir La creciente ola De maldad mundial En medio del caos Político Moral Y ambiental El pueblo Busca con desesperación Una manera efectiva De parar La creciente ola De inmoralidad mundial Los líderes Políticos Y religiosos Presionados Por sus seguidores Demandan fuertes Medidas legales Para restaurar Los principios divinos Y la paz En la tierra Como resultado Los gobiernos Dictan leyes Que están en conflicto Con la ley de Dios Pero no es la primera vez Que algo así Pasa en la historia Algo similar a esto Ya ocurrió Solo recuerda El capítulo 3 De la historia De Daniel Cuando Nabucodonosor Rey de Babilonia Desordenó A sus súbditos Que se hincaran Y adoraran La enorme imagen De oro Que había fundido Pero tres jóvenes Hebreos Sabían que esa orden Contravenía El segundo mandamiento Sobre la idolatría Resueltos a permanecer Fieles a Dios Se negaron A arrodillarse Ante la estatua El rey Enfurecido Mandó que los arrojaran A un horno ardiente Pero Dios Intervino milagrosamente Y salvó Sus vidas Y está la historia De Daniel En el foso De los leones Recuerdan al rey De Persia Que emitió Una ley Para que se le adorara Solo a él Y a ningún otro Dios Durante treinta días Pero Daniel Sabía Que esa ley Significaba Que tenía que Violar el primer Mandamiento Así que Daniel Valerosamente Siguió su costumbre De orar diario Y abiertamente A Dios Aún arriesgando Su vida Sus enemigos Pronto le informaron Al rey De su desacarto Quien de mala gana Hizo que arrojaran A su fiel siervo Al foso de los leones Pero otra vez Se manifestó El poder de Dios Y le salvó Igualmente En los días finales Dice Apocalipsis Que un poder malvado Obligará a los gobiernos Del mundo A dictar leyes Sobre como la gente Debe venerar a Dios Estas leyes En apariencia Promoverán la moralidad Pero en realidad Prepararán al mundo Para que acepte La marca de la bestia Y al anticristo Porque se levantarán Falsos cristos Y falsos profetas Y harán grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuere posible Aún a los escogidos En esta época De crisis galopantes Cuando el mundo Busca con desesperación Un alivio Una estabilidad mundial La ayuda aparece De manera sorprendente En varios lugares Alrededor del mundo Se oye el grito Jesús ha venido Jesús ha regresado Un ser radiante Y carismático Se presentará Clamándose del Hijo de Dios Un ejército De agencias De noticias Se congregará Para ver a ese ente Realizar milagros La oirán repetir Las mismas palabras De Jesús Que están en la Biblia Este suceso Se transmitirá Al mundo Vía satélite Y millones Erróneamente Creerán Que lo que ven Cumple con la escritura Todo ojo Le verán Muchas religiones Con ansias Esperan la venida De un salvador Y ese ser deslumbrante Parece ser la contestación A sus plegarias Pero la Biblia Advirtió En segundo de Corintios Que Satanás Todavía puede transformarse En un ángel De luz Tristemente No es a Jesús A quien la gente Recibe con los brazos Abiertos Sino a Satanás Disfrazado Como el Hijo de Dios Al hacerlo El diablo Es capaz de unir A los pobladores Del mundo Y reforzar Su falso culto De adoración Y así El diablo Consuma El más grande engaño Jamás cometido Contra la raza humana Se cierra El periodo de prueba Los engaños De Satanás Son una poderosa Fuerza motivadora En el mundo La mayoría De los líderes Espirituales Aceptan al gran impostor Así como al falso culto Que promueve Se multiplicarán Las calamidades Y los líderes De la iglesia Creerán que no hay Tiempo que perder Y que hay que adherirse A las doctrinas De ese falso mesías Aquí está La perseverancia De los santos Los que guardan Los mandamientos De Dios Y la fe De Jesús No todos Son engañados Unos cuantos Se dan cuenta A de que la Biblia Advirtió sobre esa mentira Y saben que la finalidad De ese falso mesías Es alejar al pueblo De los mandamientos De Dios Pero esa no es La primera vez Que Satanás Se aparece Como un ángel De luz Cuando Cristo Fue tentado En el desierto Satanás Llegó disfrazado Como un glorioso Mensajero de Dios Pero reveló Su verdadera identidad Cuando tentó A Jesús A desobedecer La palabra De Dios Así que otra vez Usando tácticas Similares El diablo Trata de engañar Al mundo Para que quebrante La ley de Dios Ninguno puede Servir a dos señores Porque odiará Al uno Y amará Al otro O estimará Al uno Y menospreciará Al otro El mundo Está siendo llevado A una época De decisión El falso Cristo Y la lucha mundial Lo están Polarizando En dos grupos Aquellos que siguen La Biblia Y aquellos que siguen A la bestia La ansiedad Llena el corazón De las personas Y la religión Es el tópico supremo En todas las mentes En las entrevistas De radio Y televisión Y en los debates En las cortes Los seguidores de Dios Son llevados Ante los líderes Del mundo Donde con elocuencia Dan las razones Bíblicas De su oposición A las falsas doctrinas Que les imponen A las más Los mandamientos Y el culto verdadero Son el centro De cada debate Movidos por el Espíritu Santo Y los apremiantes Razonamientos bíblicos De los siervos de Dios Miles abandonan Sus iglesias sin vida Y toman su lugar Con los impopulares Pero verdaderos Seguidores de Jesús La pregunta Obedecer a Dios O al hombre La tradición popular O la escritura Polariza al mundo En uno de dos grupos En un lado Aquellos que reciben El sello de Dios Y en el otro Los que reciben La marca de la bestia El que es injusto El que es injusto Sea injusto todavía El que es impuro Sea impuro todavía El que es justo Practique la justicia todavía Y el que es santo Santifíquese más todavía Este texto en Apocalipsis Nos anticipa El suceso siguiente Cuando cada hombre Mujer y niño Tomará su decisión final Por o contra Cristo Al lado de Dios Estarán los que siguieron Fieles a su palabra A pesar de la intensa oposición En el otro Estarán aquellos Que abrazaron la religión del hombre Igual que fue sellada La puerta del arca de Noé Antes del diluvio La puerta de la misericordia Se cerrará para el mundo Y la gracia de Dios No caerá sobre el perdido La segunda venida de Cristo Es inminente Pero antes El mundo experimentará La más devastadora serie de plagas Que hayan caído sobre la humanidad Entonces Oí desde el templo Una gran voz que decía A los siete ángeles Id y derramad Sobre la tierra Las siete copas De la ira de Dios Fue el primero Y derramó su copa Sobre la tierra Y vino una úlcera Malvinia y pestilente Sobre los hombres Que tenían la marca De la bestia Y que adoraban Su imagen La fe de que todo mejore Es destruida Cuando las siete plagas Del apocalipsis Caigan sobre el mundo En rápida sucesión Serán los más horribles Flagelos jamás vistos O que jamás se verán La primera plaga Es en extremo dolorosa Y horrible Ya que brotará Y le causará Agudos dolores Al perdido Rápidamente Le seguirán Seis plagas más Se convertirá en sangre El agua del mar Y los ríos El sol Calcinará a los hombres Con un calor intenso Plaga Tras plaga Caerá Y el terror Reinará en los pueblos Del mundo Víctimas del pánico Durante esos días Algunos de los que se salvaron Se refugiarán En sitios desolados Y remotos Y serán protegidos Y abastecidos Por los ángeles de Dios Otros Serán confinados En cárceles solitarias Los olvidados Por la humanidad No lo serán por Dios Los que le sean fieles Serán protegidos De las plagas Como los niños de Israel Lo fueron Durante las plagas De Egipto Los creyentes Pasarán por una época De temor Y búsqueda Del alma Lo que predomina En sus mentes Es una duda ¿Estamos bien con Dios? Por fin Hallan la paz mental Al confiar En las promesas De Dios Entonces El dragón Se llenó de ira Contra la mujer Y se fue A hacer la guerra Contra el resto De la descendencia De ella Contra los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen el testimonio De Jesucristo Persuadido por el falso Cristo El miserable perdido Cree que su única esperanza De evadir las plagas Es eliminando A quienes se les oponen Así que toman La decisión De ir a buscar Y exterminar En un día Al pueblo de Dios Que firmemente Apoya las escrituras Y así En el campo de batalla Están quienes siguen Las tradiciones De los hombres Y veneran a la bestia Alineados Contra los que aman A Jesús Y obedecen Sus mandamientos Esta es La batalla final Del armagedón Un mundo maligno Le ha colmado A Dios La paciencia Y ahora Dios Rescatará A sus hijos fieles Regresa Regresa El rey Y a la medianoche Se oyó un clamor Aquí viene el novio Salida a recibirlo Al caer la oscuridad La tan anhelada esperanza Se convierte En una realidad La imponente voz de Dios Se escucha al decir Se ha consumado Su estruendosa voz Sacude los cielos Entonces Hay un poderoso terremoto Que anuncia Que se aproxima Una enorme flota celestial Los hijos de Dios Hace poco pálidos Y agotados Ahora están de pie Circundados Por un arco iris Radiantes Ante sus opresores Sus rostros Resplandecen Porque saben Que su redentor Y su gran ejército De ángeles Los llevarán A su hogar He aquí Que viene Con las nubes Todo ojo Lo verá Y los que le traspasaron Y todos los linajes De la tierra Se lamentarán Por causa de él No es un éxtasis secreto Como pudo haber oído Cada persona En el planeta tierra Atestigua este maravilloso evento Y muchos Están aterrados por él Los malvados Huyen desesperados Hacia las peñas y cuevas Tratando en vano De ocultarse Del sacro rey Que se aproxima Y como lo prometió Jesús Los malvados Que fueron importantes En su juicio Y crucifixión Se erguirán En sus tumbas Para verlo llegar En las nubes de gloria El Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Entonces los muertos En Cristo Resucitarán primero El fuerte sonido De una trompeta Se oye en los cielos Y la potente voz Del Salvador Llama a los santos De todas las generaciones Diciendo Despertad 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 Los que dormís En el polvo Y levantados En todos los confines De la tierra Un gran ejército De santos Se levanta De sus lechos Polvorientos Ahora lucen Cuerpos los sanos Glorificados Bellos e inmortales Sin rastro de enfermedad O deformidades Los que vivieron Durante las tribulaciones También son transformados En un instante Se les dieron cuerpos nuevos Bellos e inmortales Los malvados Ven aterrados Y con angustia El increíble espectáculo Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Señor Con el mundo Convulso a sus pies Los redimidos Huyen Y se elevan Por sobre la destrucción Vuelan Para reunirse Con su Salvador Entre nubes de ángeles La tristeza El pecado Y el sufrimiento Han quedado atrás Para siempre El velo Que los separaba De su Señor Fue removido Para siempre Y ellos ven a su Dios Y a sus ángeles celestiales Frente a frente Ya serán los muertos De Jehová En aquel día Desde un extremo De la tierra Hasta el otro No se hará lamentación Ni se recogerán Ni serán enterrados Sino que como estiércol Quedarán sobre la faz De la tierra Durante la segunda venida El caos reina en el planeta Entre el remolino De demonios Y sus alaridos Los terremotos Los océanos hirvientes El hundimiento De las islas Y las nubes negras Que abollan la tierra Con sus gigantescos granicios Los malvados Que lograron Sobrevivir A esas catástrofes Pronto son destruidos Por la luminosa Presencia del Señor Sus cadáveres Yacen esparcidos Por el desolado planeta Por primera vez Desde la creación La tierra está libre Por completo De vida humana Solo Satanás Y sus ángeles caídos Se quedaron Para ver el resultado De su rebelión Milenio Vio un ángel Que descendía del cielo Con la llave del abismo Y una gran cadena En la mano Prendió al dragón La serpiente antigua Que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Rodeados por el mundo que arruinaron, Satanás y sus ángeles se ven a sí mismos confinados en la tierra por mil años. Están presos en este oscuro, desolado y abismal planeta. Acompañado solo por sus demonios, Satanás deberá esperar y meditar sobre su futuro castigo. Por todos lados ve ciudades derruidas, bosques quemados y osamentas. El terrible resultado de su guerra contra el cielo, confinado en un enorme abismo, sin nadie a quien tentar o manipular, es totalmente miserable. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Mientras que Satanás está contemplando su suerte, los redimidos disfrutan las inexpresables glorias del cielo. Están reunidos con sus ángeles guardianes, que les contestan sus múltiples preguntas sobre sus vidas terrenales. Entonces Dios, en un acto de elemental revelación, los invita a que participen de jueces, abriendo ante ellos todos los expedientes de los perdidos. Los redimidos, ahora tienen la oportunidad de constatar, por qué algunos que esperaban ver en el cielo, no están ahí. Las ideas ocultas de los perdidos, están claramente expuestas, y se ha corrido el velo, revelando las escabrosas batallas espirituales por cada alma. Hasta los actos y motivos de los ángeles caídos están allí. El carácter abierto y transparente de Dios en esa materia es notable. Como lo anticipó Pablo en Primera de Corintios 6.2, los salvos participarán en ese juicio. Antes que un solo pecador reciba su castigo final, su historia es revisada con cuidado por seres humanos, que conocen y entienden los avatares de la vida en la tierra. Todo lo dicho y hecho por los malos, será enfrentado a la palabra de Dios. Lo justo de su sentencia es confirmado, y el grado de su pena será determinado. Finalmente, al término de los mil años, Jesús y los redimidos, se preparan para volver a la tierra. El fin del pecado Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Al fin de estos mil años, un sábado del cielo, Cristo y los redimidos, con la nueva Jerusalén, regresarán a la tierra. Al acercarse la ciudad al planeta desorado, Jesús les ordena a los muertos salir de sus tumbas empolvadas. A su voz, los no salvos de todas las edades y lugares, están de pie frente a Dios. Han resucitado con los mismos cuerpos mortales que tenían antes de morir. Al descender Jesús, sus pies tocaron el monte de los olivos. Un tremendo temblor partió al monte, y lo convirtió en una planicie. Entonces, la nueva Jerusalén, la gran ciudad de Dios, descendió de los cielos, y sus cimientos se posaron en la planicie que Jesús le había preparado. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones, a fin de reunirlos para la batalla. Asombrosamente, Satanás engaña a sus seguidores otra vez, y los reagrupa para capturar por la fuerza la ciudad celestial. Generales y soldados de todas las épocas, combinan sus tácticas, y se preparan para lo que será una batalla épica. Debido a ello, los perdidos revelan que no han cambiado. Si pudieran, derribarían a Dios de su trono, y tomarían por la fuerza la ciudad santa. No se dan cuenta de que esa guerra futil, se ha perdido antes de empezar. El día del juicio ha llegado. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos, según sus obras. De pronto, el Señor aparece en su glorioso trono por encima de la ciudad. Todos los que planearon la guerra, son arrestados de inmediato. Mientras contemplan el rostro de Dios, los perdidos hacen penosos recuerdos de los pecados que cometieron. De cada vez que silenciaron su conciencia, de cada vez que ignoraron las razones del Espíritu Santo. Algunos fueron a la tumba, creyendo que les habían ocultado exitosamente a todos, sus pecados por asesinatos, fechorías y vicios. Con vergüenza, se dan cuenta por ellos mismos, las palabras de Jesús, en Lucas 12. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y una nítida panorámica de sus vidas se representa ante ellos, y cada uno entiende que por su propia elección, rechazaron la salvación. Trágicamente, la felicidad y la paz de los que están dentro de la ciudad, nunca serán suyas. El sentimiento de desesperanza que ellos muestran, es algo indescriptible. Los rebeldes no pueden negar la justicia de Dios, al declarar los culpables. Al unísono claman, tu justicia es imparcial y apegada a la verdad, rey de los santos. Y caen postrados para venerar al príncipe de la vida. Subieron por la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Finalmente, el plazo llega, para los perdidos, y enfrentarán las irreversibles consecuencias de sus actos. Sin aviso, fuego y azufre caen de los cielos. La tierra se requebraja, y el fuego brota de las cavernas subterráneas. Y mientras ese infierno se engulle a los malos, los justos permanecen sanos y salvos, dentro de las puertas de la nueva Jerusalén. Cada pecador, es castigado de acuerdo a sus faltas. Aquellos con pocos pecados, son destruidos pronto. Y los que tienen delitos horripilantes, contra la humanidad, sufren más. Y Satanás, el instigador de todo, es forzado a sufrir al máximo. Para Dios, ajusticiar a los malvados es penoso, pero es algo que demanda su justicia divina. La pena del pecado es la muerte. En la cruz, Jesús sufrió su castigo final, en nombre de todos los que aceptarían su sacrificio. Pero, ¡oh tragedia! El perdido rechazó su regalo, y debe pagar un atroz precio por sus pecados. Ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopa. Pisotearéis a los humanos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Y mientras se enfrían las últimas brasas del castigo, los ciudadanos del universo elevarán sus voces, y alabarán a Dios, y el reinado de terror de Satanás se acabará. Con la paz en el cosmos, eterna y segura, Dios se abocará a la creación de un nuevo cielo, y una nueva tierra. Una nueva tierra. Entonces, vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo, y la primera tierra habían pasado. Cuando la tierra se purifique por el fuego, el Señor emprenderá su gran obra de restauración. Con el poder de su palabra, la tierra recuperará su belleza edénica. Él habla, y un rico manto de vegetación cubre al planeta. A su orden, la tierra y el agua generan una nueva vida. Incontables, complejas y magníficas criaturas de todo tipo, pacíficamente exploran el nuevo paraíso. La lozana atmósfera es pura y grata. La tierra es un gran escaparate de refulgente creatividad. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. La seguridad del universo es perfecta. Con la nueva Jerusalén como su capital, todas las criaturas se regocijan bajo la amorosa soberanía de Dios. Los rescatados de la destrucción eterna tienen un vínculo especial con su Creador que ningún otro ser celestial puede evaluar. Aunque el pecado y el pecador han sido destruidos para siempre, queda un vestigio de la gran rebelión. ¿Qué le pasó a tu mano? Son los estigmas en las manos, pies y costado de Jesús. Luego de un día tras otro de dicha, en una apacible eternidad, se disipan los recuerdos tristes y lacerantes en el brillante esplendor de los cielos. Ya sin ataduras a una vida efímera, los inmortales hijos de Dios son libres para alcanzar sus más caros sueños. La búsqueda sin límites del saber vigoriza y estimula sus mentes. Sin más ataduras a la tierra, los redimidos pueden recorrer las maravillas de Dios en su universo infinito. El cielo es un lugar de perfecta paz y armonía, donde el amor a Dios y al prójimo colma cada corazón. La Biblia asevera que este reino venidero puede ser tu hogar eterno. Jesús se sacrificó a sí mismo en la cruz para otorgarte el perdón y borrar tu pecado. Más que nada, Jesús quiere que vivas con Él en esa nueva tierra. Y aunque Él está ansioso por salvarte, no te obligará a recibir este regalo por la fuerza. Debes elegir aceptarlo por ti mismo. ¿Quieres venir a Él hoy? Pídeselo ahora y Él entrará en tu corazón. Pídeselo ahora y Él entrará en tu corazón. La Biblia asevera La Biblia asevera La Biblia asevera Gracias por ver el video.